Ahora, la foto de este cuadro se da a conocer en el momento en que se ha pedido el indulto, con este mensaje en el que pide perdón por lo que no llegué a hacer y por lo que no pude evitar. ¿Cuál es la intención? Bueno, ha habido muchas especulaciones esta semana. En primer lugar, con referencia a la foto que se publicó hace algunos días en que se le ve a mi padre muy demacrado. Mis hermanos y yo lamentamos muchísimo que se haya publicado esta foto, que se haya sustraído esta foto de sus, digamos, documentos médicos, porque no es la forma como queremos nosotros que se recuerde. ¿No fueron ustedes entonces los que vieron a conocer? No, de ninguna manera. Nosotros lamentamos que esto... ¿Esto salió de dónde entonces? No sabemos, no sabemos. Lamentamos que se haya publicado esta foto porque no queremos que a mi padre se la recuerde de esta manera. ¿Eso lo han tomado en la clínica, digamos? ¿Dónde? Sí, es parte de, digamos... ¿En el IPEN? Es parte de los documentos médicos. ¿En el IPEN? O puede ser de la última, digamos, visita que se ha hecho también a la clínica San Felipe. Digamos, no conozco quién ha filtrado. Me respeto una enfermera. Pero con referencia a este cuadro y a este mensaje, yo quisiera hacer la siguiente reflexión. Mi padre tiene 74 años. Lleva casi 6 años privado de su libertad. Y la solicitud de indulto, obviamente, le ha generado incertidumbre. Y él ha escuchado también algunos mensajes, digamos, de algunas personas, sugiriendo que él haga un pedido de perdón. Bueno, vuelvo a repetir. Él, cuando estaba en una de las audiencias, pidió disculpas por sus errores. Y en ese momento resaltaron que era extemporáneo. Él ha tomado la decisión de hacer este pedido de perdón. Lo ha tomado por su propia iniciativa, escuchando algunas recomendaciones. Pueden haber críticas al respecto. Pero lo que yo resalto, en todo caso, es la voluntad de pedir perdón. Ahora, lo que es difícil saber, perdón por qué está pidiendo en realidad, ¿no? Perdón por lo que no llegué a hacer. ¿A qué se refiere? A las obras que no llegó a hacer. Porque pedir perdón por las obras que no ha hecho, eso no es el perdón que se le estaría pidiendo, digamos, ¿no? Bueno... ¿A qué se refiere ahí? Yo no voy a entrar en el detalle de qué es lo que ha querido decir mi padre, ¿no? Finalmente, yo le puedo hacer ciertas sugerencias, y es él quien toma las decisiones. Como él me puede hacer ciertas sugerencias a mí, pero finalmente soy yo responsable de las decisiones que yo tome, ¿no? Pero vuelvo a resaltar, creo que hay una buena intención de mi padre, en todo caso, de pedir perdón por lo que no hizo, ¿no? Sería bueno, de alguna manera, claro, y por lo que no pude evitar, eso parece más... Perdón, perdón, por lo que no llegué a hacer, puede referirse a las obras que no pudo hacer, lo que no tendría mayor valor, o podría referirse a no haber sacado a Montesinos antes de tiempo, por ejemplo, eso lo favorecería más, sería más interesante. Y por lo que no pude evitar, ¿a qué se refiere? ¿A los crímenes de la Cantuta, o al autogolpe, o a haber controlado la democracia, o a la propia permanencia de Montesinos? ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere a muchos de los errores que ocurrieron durante su gobierno. Bueno, vuelvo a repetir, no es la primera vez que él pide disculpas, lo hizo también durante... Pero ahí pidió disculpas, ¿por qué? Porque son muchas cosas por las cuales... Una cosa es pedir perdón por los crímenes, entonces de alguna manera estaría admitiendo autoría, otra cosa es pedir perdón por las infracciones a la democracia, por el autoritarismo, por la reelección, en fin. Bueno, los detalles, digamos, no los conozco. Mi padre tiene estilos, ¿no? Directos, pragmáticos, quizás un poco diferentes a los míos, pero en todo caso él en su momento profundizará. Él va a profundizar. Sería, bueno, un desarrollo, ¿no? Para, digamos, que tenga más credibilidad en el pedido de perdón. Quienes critican a Alberto Fujimori, no importa qué tan extenso pueda ser, digamos, su autocrítica, igual van a estar insatisfechos. Yo creo que hay que resaltar acá su voluntad, ¿no? Claro, habría que... Claro. Es una voluntad que necesitamos precisarla un poco más para saber realmente a qué se refiere, por qué está perdiendo perdón, ¿no? Ese es... De todos modos sería bueno una... una precisión, un desarrollo, creo yo. Se lo haré saber. Ahora, el tema del indulto, precisamente. Hubo una declaración de la... de la ministra de Justicia, Eva Rivas, era Rivas, diciendo que en realidad había una lista de espera como de ciento veintitantas personas y que había que priorizar, pues, a los... a los que estaban con enfermedad terminal y como diciendo, haga usted su cola, ¿no? Este... espere. ¿Cómo tomaron eso? Me parecen desafortunadas las declaraciones de la ministra, efectivamente, indicando que vayan ustedes a hacer su cola, ¿no? Digamos, con una actitud absolutamente burocrática. Más allá del tema de mi padre, bueno, hay muchos pedidos de indulto humanitario. Lo que yo espero como ciudadana peruana es celeridad y seriedad en todos estos casos de solicitud de indulto humanitario. Y claro, también esperamos, pues, objetividad por parte de la comisión que va a evaluar esta gracia presidencial. Por lo pronto sabemos que ya hay una persona, ¿no?, que ha manifestado, digamos, sus declaraciones en contra del fujimorismo y de Alberto Fujimori. Esperamos imparcialidad, objetividad por parte de los miembros... Al señor Arroyo, ¿no? Específicamente sabemos que él ha tenido ya declaraciones en contra de mi padre y tiene una posición política. Yo no estoy sugiriendo que él se retire de la comisión, no. Pero por lo pronto esperaría que se abstenga. Y esperamos, aunque sabemos que esta comisión no es vinculante, el presidente de la república puede tomar la decisión que él quiera más allá de lo que opina esta comisión, si esperamos por parte de los miembros de esta comisión una actitud objetiva al analizar el caso médico con todos los certificados y, digamos, informes médicos que se ha presentado en este indulto humanitario.